En la cancha deportiva del barrio Isla del Zapato, comunidad realizó una jornada de limpieza y embellecimiento en este centro recreativo donde participaron padres de familias, jóvenes y niños para adecuar este lugar. La edil de la Comuna 1, Fanny Forero, relata así este encuentro con los vecinos del sector. Agradecimientos a bomberos voluntarios en cabeza del comandante Alexander Díez, que nos apoyó con esta actividad para tener la cancha de la Isla del Zapato en buen estado, bien limpia, aquí con la comunidad, ya están descansando, ya barrieron, ahora ellos van a proceder a tirarnos el aguita a la cancha para dejarlas limpias y aquí miramos todas las personas de la comunidad que nos están ayudando, entre jóvenes, niños, adultos, mujeres y hombres. La actividad se realizó en compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, quien a través del capitán Alexander Díez ayudó con un carro cargado de agua para embellecer y limpiar este centro recreacional para los niños y niñas de este sector.